Pues eso no lo ha afectado en absoluto al Ministerio de la Defensa, porque yo, para empezar, creo que esto es un asunto... Primero, nosotros lo que hemos hecho es investigar el alcance de semejante manifestación con las personas que en su momento pudieran haber sido o verse involucradas en semejante cosa. Y hemos comprobado que no es cierto en absoluto. Incluso ha habido cartas de protesta en ese sentido. ¿Por qué este señor ha dicho esa cosa? Pues mire, lo que dice ese señor, yo no tengo ningún interés en darle ningún pábulo de ningún tipo. Es decir, este señor está sujeto a un proceso judicial y lo que diga, que lo diga en sede judicial y punto. Yo creo que darle alas no me parece lo más oportuno. Y desde luego, este ministerio en ningún caso se ha visto afectado por ningún tipo de declaración de ese tipo. Ni va a haberse afectado. Mire, yo soy el menos indicado para decir lo que tiene que hacer el presidente del gobierno, como lo comprende a usted. Primero, el presidente del gobierno es el jefe nuestro, tiene desde luego mi absoluta, total confianza y lealtad. ¿Quién soy yo para decirle lo que tiene que hacer? La segunda siguiente.